Bueno, pues hoy os traigo un poquito de salseo, que como algunos sabréis, Frank Cuesta tiene un santuario donde él se dedica a rescatar animales y recientemente su ex-mujer Yuke o Yuji, no sé cómo se pronuncia, pues le ha reclamado un pago por esas tierras y ha subido un vídeo, ahora lo veremos con profundidad, pero ha subido un vídeo explicándolo y quería enseñar. Entendido, ¿de acuerdo? Lo que estáis viendo es el santuario, ¿ok? Este es el santuario que digamos santuario Libertad. Este lugar es un lugar que después de trabajar muchísimo tiempo, desde muy joven, pues después de comprar una casa, otro terreno, bueno, después de comprar varias cosas, pues decidí que la rubricación de vida, de carrera y sobre todo de mi labor, estáis viendo ya las nutrias, sobre todo de mi labor como, no sé si la turista o rescatista o como me queráis llamar, ¿vale? Pues yo creo que era la rubricación, ¿vale? Yo lo que hice fue comprar este sitio con ahorros que tenía ahí, obviamente no todo el dinero, yo dejé un dinero, dejé un dinero para la familia ahí, dejé un dinero a mi exmujer para que tuviera gastos, la casa que era de la familia, pues está su nombre, obviamente, como la tierra y se reformó la casa, se hizo una reforma hace, a principios de años, se hizo una reforma de unos... Está su nombre porque tengo entendido que en Tailandia no puedes poner, si eres extranjero, no puedes poner propiedades a tu nombre. Aquí en China puedes poner propiedades a tu nombre, pero habrá mucha gente que sepa que aquí en China, cuando tú compras una propiedad, la propiedad te pertenece, pero el terreno no, pero no solo se lo puedes alquilar al gobierno, lo alquilas durante... no recuerdo bien, y luego tienes que realquilar el terreno, pero eso todo el mundo, y en cuanto a abrir empresas, sí que es verdad que cuando abres una empresa tienes que tener un chino de partner o... si no... a mí me dijeron que me hacía falta. 70.000 euros, vale, más o menos entre 50 y 70.000 euros, una reforma que pague yo, y desde que yo he tenido familia aquí en Tailandia, he cubierto todos los gastos, porque yo soy la persona que hacía más dinero, que hacía dinero, con lo cual en ese sentido siempre está todo cubierto, sigue todo cubierto, todos los gastos de mis hijos están cubiertos por mí, siempre por mí, mi exmujer ha trabajado, pero su dinero ha sido su dinero, y el dinero que yo he producido ha sido el dinero para toda la familia. Tampoco ha trabajado mucho, la verdad. Sí, qué curioso, ¿eh? La tía trabaja, pero cuando trabaja el dinero para su cuenta, ¿eh? El dinero para la saca. Pero el dinero que ganas tú, nos lo gastamos entre todos. Hostia santa. El poder con la que se fue a juntar el pobre Frank. Y bueno, pero quiero dejar bien claro que esto es como ha sido, como hemos funcionado, ¿no? Nunca ha habido ningún problema de dinero, nunca ha habido ningún problema de gastos, de tal, yo lo he pagado siempre todo. Casado, divorciado, siempre he pagado todo. He cubierto todos los gastos que hubo que hacer y que hubo que afrontar con el tema de la cárcel, con abogados, con visitas, con... Claro, es que esa es otra, ¿eh? Esa es otra. Yuyi estuvo metida en la cárcel por tráfico. Se supone que le encontraron, en la maleta que llevaba viajes, se supone que le encontraron restos de polvo blanco. Y bueno, en Tailandia las leyes en contra del tráfico son potentes. Son potentes y la metieron en la cárcel. No sé cuánta cantidad, Frank siempre la defendió, dijo que fue un montaje, que no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que ahora se expone más que nunca esta mujer y... Es que tiene una pinta muy... Tiene toda la pinta de que a esta tía le va el vicio. ¿Sabes? Gente, con contratación de gente para que me ayudase durante ese tiempo. Todo eso ha sido... Todos esos gastos los he sufragado yo desde el principio hasta hoy. ¿De acuerdo? Teníamos una relación bastante buena. Yo pensaba, bastante cordial, buena, no cordial, buena. Y hace un tiempo la cosa empezó a cambiar, la relación empezó a cambiar. Yo no sé si coincide en el tiempo con... Porque tiene una nueva pareja. Yo supongo, no tengo nada en contra de la nueva pareja. Es una chica trans, hombre o como sea, al revés, pero bueno. Mira, no quiero reírme de este tema porque es una putada, una putadísima lo que está pasando a Frank. Pero es que como antes he dicho lo del vicio, bueno, pues ya está confirmado. Que lo del vicio está impregnado en esa mujer. Y no tengo nada en contra de esta persona, pero coincide en el tiempo que de repente la relación pues se ha ido enfriando hasta un momento en el cual hemos llegado a un desacuerdo, vamos a llamarlo, en el cual ni la casa ni nada se quiere poner a nombre de mis hijos. Ya viendo que la casa no se ponía a nombre de mis hijos, empecé a pensar, hostias, a ver qué pasa con la tierra. Quiero que entendáis que desde siempre, mis hijos lo saben porque mis hijos están bastante, no bastante cabreados, están bastante decepcionados con todo esto. Siempre se dijo que la casa, que la tierra, que todo se ponía a nombre de ellos. Desde el principio. Yo nunca he sido tacaño, yo nunca, ya os digo. Claro. Pero el acuerdo es que... No, y aparte, aunque es verdad que él no pueda poner cosas a su nombre, a su nombre de sus hijos sí, porque son... Aún así, y la mujer que piense que... Y bueno, poner la tierra a nombre de los hijos, o poner la nombre de los hijos, aún así, que lo pagó todo. Esto, Frank. Y aparte, ya te estás quedando con la casa. Es lo que vas a usar. O sea, es pedir por pedir esto. Se ponía a nombre de ellos porque, teóricamente, su madre y yo... Aparte, es muy familiar esto de dejárselo a los hijos. Y todo lo que hayamos hecho, todo lo que se haya conseguido a nivel patrimonial dentro de la familia, pues lo normal es que no puedas a nombre de tus hijos. Ese es el acuerdo que nosotros teníamos como familia. Si no, cuando te mueras... ¿De acuerdo? ¿A quién se lo vas a dejar? Si eres casado, da igual que estés divorciado, siempre serás una familia por el siguiente... Aparte que Frank... Frank... Dios quiera que no. Pero Frank la puede palmar en cualquier momento, haciendo lo que hace. Pero si hace nada le pegaron una cornada aquí en el estómago, un ciervo ahí en el santuario, un poco más y se queda ahí. O sea, ya no digo ni serpientes. La serpiente parece ser que es inmune al veneno de serpiente, pero cualquier cosa, cualquier cosa, una avestruz incluso, cualquier cosa... Siempre serás el padre o serás la madre y seréis los hijos. Llegado el momento, la casa no se va a poner a cumbre de ellos, eso ya lo sé. Ha habido varios eventos que no me ha gustado nada y lo tengo que decir antes de decir todo. Quiero decir varios eventos. Ha habido una persona que se llama... que la llaman la tía Joy, que ha cuidado de mis hijos como si fuera una tía desde unos años y algo antes de que Yuji entrase en la cárcel. Ha sido una persona muy importante en la vida de mis hijos hasta hace 10 días, una semana, en la cual prácticamente le han echado a patadas de la casa de Yuji. Un día que iba a recoger a Zen porque era la persona encargada de llevarla al colegio, llevarla a entrenamientos, llevarla... No me extraña nada, no me extrañaría nada que la mujer esa, siquiera a los críos, le echara en cara, le echara en cara lo que estaba haciendo a... y por eso... por eso la han echado. ...la aquí, llevarla allá... Estoy bastante seguro. Porque si no, no llegaba a tiempo. Es una persona a la que mis hijos... Es una profesora antigua del colegio que mis hijos respetan mucho y hace una semana prácticamente se la echó a patadas de la casa cuando fue a recoger a Zen. Eso es algo que va a marcar un antes y un después, sobre todo en mi hija. Durante este último año y pico, dos años, mi hija ha estado viviendo en casa con Yuji. Eso va a cambiar porque vamos a... va a tener que... que ir a vivir a una casa conmigo aparte y estamos organizando... Entonces, eso quiere decir que la tía ha echado a la hija de casa también. ¡Buah! Esto es... 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 muy chino, ¿eh? Esto es muy chino. O sea, ya no tailandés. Aquí, antiguamente, cuando... te habías casado, cuando la mujer se había casado y... quería volver a casarse, se había divorciado y quería volver a casarse, había veces que... mira, al nuevo novio no le gustaba que tuviera hijos de otra persona, quería tener los suyos propios y dejaban el crío abandonado por ahí. Dejaban tirado por ahí, ¡ala! Y es lo que está haciendo la tía esta. Ninguna duda. O sea, se cuenta con la pareja ahora, echa la cría, pide el dinero del santuario, se queda con la casa... Huele... huele... huele mal, ¿eh? Lo vamos a hacer. Y cuando... se ha dicho aquí, en varios programas de televisión en Tailandia, se ha dicho que había una persona que había cuidado de mis hijos. Se dijo públicamente, primero, en una revista y luego se dijo de una entrevista, que la persona que, gracias que mis hijos habían sobrevivido mientras su madre estaba en la cárcel porque su amiga, una amiga, había cuidado de ellos. Eso era mentira. Mis hijos estuvieron en su casa probablemente dos días o tres en todo el tiempo que estuvo su madre en la cárcel. Mis hijos han sido muy cuidados por esta persona, por esta persona tailandesa, Payoy. Por mí, obviamente, por Chi, cuando yo tenía que viajar. Y... y el problema es que aquí se mueve un poco lo que es la alta sociedad y la gente de alta sociedad entre ellos. Yo hasta ahora he estado callado durante muchísimos años. No voy a meterme en temas de minucias y estupideces porque se podría meter en muchas cosas y no es lo importante. Lo importante aquí es dejar bien claro que yo he cuidado de esta familia durante todo el tiempo que esta familia ha funcionado, que voy a seguir cuidando obviamente de mis hijos porque soy padre y que para mí lo más importante dentro de la familia son mis hijos. lo que ha pasado con el tema de la tierra es que hemos llegado a un acuerdo cuando no hemos llegado a un acuerdo. A mí se me ha dado un ultimátum de o lo tomas o lo dejas. ¿De acuerdo? Y obviamente no quiero perder este santuario porque sería sería una conmoción total marrón no para mí pero para muchísimos animales porque habría que cazar para él también básicamente meterlos en cajas y llevarlos a diferentes centros de rescate hasta que yo pudiese crear un santuario. Los animales son animales de costumbres, de olores y los animales en este sitio que es enorme ya tienen sus zonas, ya tienen sus olores, ya tienen sus zonas de refugio, tienen sus zonas donde paren, donde descansan, donde se esconden, donde comen, donde cazan. Los pájaros que vienen y van tienen sus zonas, conocen la zona, conocen el sitio aéreamente, reconocen totalmente todo el área alrededor y siempre vuelven por las noches y esto hace que el perder el santuario sería para mí un desastre ecológico personal. No sería un desastre ecológico a nivel de nada. Vamos, sí, que se siente responsable de los animales que ha metido ahí y ahora se perdió el santuario, pues, claro, estos animales son responsables. Pero yo creo que no está dejando claro las implicaciones personales. El santuario es el proyecto de vida de Frank. El proyecto de vida. Muchos lo conocerán por la televisión, hacia Wild Frank, Frank de la jungla y todo eso, pero este es el proyecto, el verdadero proyecto de vida de Frank. Entonces, tiene que ser un shock tremendo porque aparte ya estás grande, ya estás habituado, ya eso. Hostia. A ver, yo creo que aunque perdiera el santuario, que no creo que lo vaya a perder, aunque perdiera el santuario, Frank las apañaría para volver a hacer otro o lo que fuera, pero todo el trauma personal me parece tal. Yo creo que no lo dijo porque porque es un hombre, obviamente, porque es un hombre. No hay más. Pero para mí sería un desastre ecológico brutal porque yo he sido el que ha puesto aquí a estos animales y realmente y realmente no puedo dejar ir. No lo puedo dejar ir. Yo compré este santuario, yo he construido este santuario con mis manos, con la ayuda de gente muy cercana a lo que estaba diciendo. Es un trabajo muy duro todos los días, no tanto a nivel físico, pero a nivel moral. Esa es otra. Porque aquí hay que... La gente que tiene trabajos normales no lo sabrá, pero la gente que trabaja en el campo con animales y todo eso saben que no hay descansos, no tienes fines de semana. O sea, los animales comen, cagan y hacen vida durante toda la semana, a los 365 días del año. O sea, trabajo así o trabajas cada día o... No. Hay que tener una moral muy fuerte para estar aquí por todo lo que conlleva traer animales, llevar animales, ir al aeropuerto, ir a los mercados, etcétera, etcétera. Y después de todo lo que hemos formado, perder este sitio era un crimen para mí. Hubiera sido un... Realmente una pérdida no incalculable sino inigualable. Dicho esto, pues, como sabéis, yo he estado lidiando estos días, lo he dicho porque yo llegaba a un momento en el cual veía que perdía el santuario. He dado opciones de todo tipo, he ofrecido 50.000 dólares y que el santuario estuviera a cuatro partes, tres partes de mis hijos y una parte para su madre. he ofrecido un 40% para la madre y un 60% para mis hijos, tampoco. He ofrecido un 49% para la madre y un 51% para mis hijos, tampoco. He ofrecido de todo, de todo, dinero. Yo creo que estaba ofreciéndolo así, puede ser que me equivoqué, pero yo creo que estaba ofreciéndolo así para que la madre no pudiera vender, vender su parcela a menos que no fuera a ellos mismos. que si en algún momento la madre quería vender la parcela porque estaba descontenta con la madre, quería vendérsela a... y al final del día pues las cartas se ponen sobre la mesa y esto no es para que, repito, la gente supongo que habrá ido a Yu-Gi a decirle de todo. Yo lo dije el otro día y hay gente que me está increpando. ¿Has hecho esto para que se le echen encima? No, no he hecho esto para que se le echen encima. Se merece que se le echen encima. No quiero que se le echen encima. Pero, pero obviamente lo que yo estoy recibiendo ahora mismo es algo tan sumamente... Ah, claro, tenía que ser una cosa así. Qué bueno, el karma, supongo. Moral. Pues que les vaya bien. Es que precisamente en el occidente la moral y la ética se está haciendo. Ya no se enseñan. Hacer cualquier cosa. Cualquier cosa vale. Sin una moral y sin una ética la civilización no va a ningún lado. O sea, los básicos del... O sea, mira, yo no creo en Dios, no soy religioso ni nada, pero incluso anteriormente cuando se creó el cristianismo había unos valores y unas éticas. Los mandamientos, el mentir, el no robar y todo eso eran más que valores éticos. Ahora no los hay. Por ejemplo, mi moral, mi ética me dice que no puedes extirparle, mutilar a un crío porque en ese momento le hayas convencido de que tiene un cuerpo equivocado. No puedes. No puedes sexualizar a un crío. Esos son mis valores éticos, mis valores morales que mis padres me traspasaron a mí. a ella y a su nueva pareja en todo lo que hagan. Yo mal no le voy a desear porque es la madre de mis hijos, ¿entendéis? Pero realmente, realmente, la cosa ha cambiado muchísimo. Yo he dado muchísimo. Ella es la madre de mis hijos. Mejor o peor. Bueno. Está ahí, estará ahí, pero para mí es una persona que moralmente lo ha perdido todo. ¿De acuerdo? Ya os digo, le deseo mejor en su vida, pero la única manera de la cual yo me voy a librar de esta persona y de hecho, el mensaje que me ha mandado me lo dice claro. O sea, el mensaje es muy claro, no lo voy a enseñar ahí. Tengo todos los mensajes, absolutamente todos, los tengo verificados. Y me dice, básicamente, I've came to a deal. He llegado a una conclusión. I don't want to be bored to you for the rest of your life. No quiero estar molestándote por el resto de vida. No, 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 no. No, no, no. No, no. You said the land is worth about 15 million. Has dicho que la tierra cuesta unos 15 millones. I'm asking you for 7.5 million in cash in forest tournaments. Te estoy pidiendo por 225.000 euros. Me está pidiendo 225.000 euros. Vuestra está pidiendo la mitad de lo que vale la parcela. Ah, en cuatro, en cuatro veces. Es decir. Es curioso. Le pide la mitad de lo que vale la parcela. Que una parcela que ya la ha pagado se va a final, al final va a acabar pagando un 150%. Y además, ella se queda con la casa y las demás cosas. Bueno, pues dividir. Y cada vez que me pagues un installment, la tierra se dividirá en cuatro partes. Cada vez que me pagues un installment, pondré una de las partes a nombre de Zorro. Y como la tía quiere hacerle daño aquí, imagínate que Frank compra el installment, ¿vale? El 25% de la tierra y luego el 70. Entonces le piden más dinero. ¿Qué puede hacer Frank? Joder, la cosa. O sea, como la tía quiere hacer daño, yo creo que es capaz de hacer daño. Puede liarla bien, ¿eh? Ese es el acuerdo, ¿vale? Tengo que pagar 225.000 euros en cuatro veces. Es decir, si lo dividimos entre cuatro, no sea lo que, no sea lo que, a lo que da, pero será unos cincuenta y pico mil euros cada vez que le pague, cincuenta y pico mil euros cuatro veces y cada vez que le pague una cuota, vamos a llamarlo, ella pondrá un cuarto del santuario a nombre de Zorro. Yo tengo una sociedad, voy a hacer una sociedad, tengo que crear una sociedad con mis hijos ahora, que es muy fácil, para que de momento que ese santuario se empiece a poner a nombre de Zorro, les pertenezca a los, a mis hijos, y ya está. Entonces, no es algo que yo quiera, no es algo que yo crea para que sea justo, ni un euro, pero al final del día, lo más triste para mí es que es dinero, es por dinero, es por vid, al final, con ese dinero. Aquí lo iba a decir, Frank, aquí lo iba a decir, yo creo que estaba pensando, es por dinero y es por vicio, es por vicio, yo creo que no hay nadie que no lo pierda, quédense. Esta tía, aparte, yo creo que no le va a durar el dinero en la mano, no ha trabajado en su vida, no ha recibido todo, yo creo que el dinero le va a quemar. Por eso yo creo que una de las partes de que más le molesta es que ese dinero vaya a parar a nada, a nada, porque ahí el dinero está invertido. Y una persona como Frank, sabe la importancia de tener el dinero bien invertido. Lo he hablado con mi hijo, el mayor, con ese dinero podríamos haber comprado un apartamento en España, una casita en España, algo en España para mis hijos. Pero no compréis en España, ni en España, ni en Tailandia. No se os ocurra comprar ni en España, ni en Tailandia, ni en China. En China, la casa es tuya, pero la de terreno no. En Tailandia no puedes comprar y en España te entran ocupas. Así que, mira, lo que podéis mirar para comprar casas es mirar la tasa de natalidad. Si la población está creciendo, la casa tiene que ser más cara. Así que, es lo más básico que ocurre. Así que la casa valdrá más. No compréis en España, no compréis en China, no compréis en Tailandia. ¿Comprar bitcoins? No sé dónde. No compré bitcoins. Lo pagaré, no sé cómo, tengo que hacer un plan de cómo conseguir ese dinero en Estelments para dárselo. Y eso es básicamente lo que se me pide. Se me piden 220.000, 225.000 euros. Ya os digo, yo no creo que tenga ningún problema para darle ese dinero. Cuatro veces y cada vez que yo pago. Porque además, yo creo que la audiencia de Frank está bastante volcada con él y yo creo que te van a ayudar. Pero a mí lo que me preocuparía es que una vez le haya pagado el 25%, ahora diga, o se la venda a alguien más o diga, ahora quiero más dinero. Porque en ese caso, ¿qué hace? Claro, no sé que esté firmado ya de entrada, pero no sé. A mí me parece muy risky, ¿eh? la cuota pues se pondrá un cuarto a nombre de zorro. Esto conlleva conmigo una de las mayores pérdidas en mi vida porque la decepción de mis hijos obviamente es brutal. No nos esperábamos ninguno de esto. Es como os lo digo, mis hijos quieren a su madre y la querrán siempre porque es su madre y tendrán que respetar a su madre dentro de lo que ellos consideren. Pero yo, obviamente, a partir de este momento para mí es una persona que que se ha aprovechado de la situación de que yo no puedo tener la tierra en Tailandia. He medido esta es franquilla de que este santuario no lo puedo perder. Se ha aprovechado de la situación de que sabe que yo no. Bueno, pues lo voy a decir yo. Pero es una hija de puta. Eso es lo que es. No voy a dejar esto y se ha aprovechado de la situación de que sabe que yo hago lo que sea por mis hijos y esto es el futuro de mis hijos. Pero como os digo, para mí lo triste de todo esto es la gran decepción de mis hijos, que hay una gran decepción y hay que decirlo, es decir, esto ya no es con quien estás con papá o con mamá, no tiene que estar ni con papá ni con mamá. Simplemente yo he intentado explicarles y darles unos valores a mis hijos desde pequeños que posiblemente mucha gente piensa qué valores vas a dar tú por los valores de que mis hijos tienen muchísima educación y muchísimo respeto, por ejemplo, que a lo mejor yo no lo tengo, de que mis hijos no hablan con palabrotas, que yo sí, de que mis hijos tienen realmente moral, que yo muchas veces no, a lo mejor, pero yo he intentado darles una moral, unos principios y sobre todo un respeto a la vida y a la gente y a las personas y para mí eso es lo más importante. Sí, yo como profesor os digo lo mismo, a vuestros hijos lo más importante es que tengan valores y ética que tú no puedes enseñárselo todo, no puedes enseñárselo todo pero ellos tienen que tomar sus propias decisiones y cuando los hijos tienen los valores, tienen una ética, la elección es bastante más sencilla. Voy a morir, el santuario seguirá o se venderá o lo continuarán o se hará lo que sea pero es algo que mis hijos decidirán, ¿vale? No lo va a decidir ninguna persona que dé ni... Bueno, yo creo que Frank quiere que sus hijos continúen con el santuario, obviamente. Yo creo que os he dicho que esto es un... esto es el proyecto de vida de Frank y yo creo que lo ha hecho en ese... o sea, ese es su... plan, digásemos, su expectativa. ...de segundas dentro a la familia, nunca. Y eso es lo que yo voy a... lo que voy a hacer. Mucha gente dirá, es que me pongo malo, mucha gente dirá que es una... es un chantaje y tal, sí, que no es legal. Es un chantaje, pero es legal. Es decir, yo tengo que recomprar el santuario que pagué y que construí. Es que me cago en la... Ah... Que pasen estas cosas, tío, es que voy a recomprarlo. Revienta. Y tengo que recomprarlo a la persona que yo confiaba que cualquier propiedad que se había conseguido durante nuestro matrimonio iba a estar a nombre de nuestros hijos. Eso nos ha cumplido con la casa, ya lo hemos, ya lo sabíamos eso, pero tampoco se cumplía con esta tierra. Y... Y ya os digo, para mí es más el palo moral, el dinero viene y va. Sí. El dinero viene y va, pero vida tenemos una. Es que es eso, es que cuando te pegas, te llevas un palo así, lo estás expresando bastante bien. Es que el dinero lo puedes volver a hacer. No hay ningún problema. El dinero se puede... Tú tienes dos manos, si no te hagas el sentimiento, tú puedes hacer dinero. Pero hay cosas que no vuelven. Que no vuelven. Y por eso, en este caso, yo creo que sí que le volverá el karma a la tía. Creo que algún día se le hará cuenta de lo que le ha hecho a sus hijos. que ha puesto por delante el dinero a sus hijos cuando crezca un poquito y se dé cuenta de las cosas que yo creo que esa mujer no tiene que... Y yo creo que le volverá. Yo creo que le volverá. Luego, cuando quiera recuperarlos, a ver si los queridos quiere. Y hijos, tenemos los que tenemos y nosotros tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos en ciertas cosas, aunque seamos un desastre en otras. Pero... Pero para mí esto no es un ejemplo de nada. Es un ejemplo de... Avaricia. Es un ejemplo de la decepción, del aprovechamiento. Y... Y mucha gente... hablaba de... muchas veces de lo que es la xenofobia. Pues mirad, yo vivo en un país en el cual tú no puedes tener nada y si te quieren joder, te joden porque ellos saben que eres blanco y que no tienes ningún derecho. Aquí pasa... Pasa también, ¿eh? Así como en España es al contrario, sino que no son los españoles los que reciben en xenofobia en su propio país. Pero aquí en China en cierto modo pasa lo mismo. Por ejemplo, como... Y de golpe y porrazo nos dijeron aquí en China que no podíamos trabajar de profesor. Extranjeros no podíamos ser profesores porque... Bueno... La escuela es el sitio donde realmente se implementa la doctrina. No es TikTok ni nada como se dice así. Entonces, la educación quieren controlar al 100%. Es una de las cosas de intervencionismo en el mercado parte del gobierno sobre todo en el sector tienen muchísimo. Y de hecho cerraron el 8% de las empresas de enseñanza sobre todo inglés. Las de inglés las prohibieron al momento. Las que enseñaban inglés. ¿Quién enseñaba inglés? extranjeros. Lo hicieron a propósito. Y bueno... Y cuando hubo el bicho el bicho 23 todos recibieron máscaras. Los extranjeros no podíamos recibir máscaras. Es cosa. Que también lo veo normal. O sea, yo creo que deberían ser todos por igual pero lo que hace en España de poner los extranjeros por delante de los no extranjeros no es así tampoco. Entiendo que los de casa vayan primero pero luego cuando vas fuera no te interesa. No hay mucho que pueda decir. Os puedo leer porque sé que mucha gente ha estado preocupada. Mucha gente ha estado pensando en cosas. Yo os digo lo mismo por favor. Aprovecho para deciros el que pueda que siga este canal de Kik que se haga miembro si puede que se ha cambiado. Ya no está en la plataforma morada de hacer cuantos más directos sino que está en la plataforma a ver todos los días porque tengo que hacer dinero. Tengo que hacer dinero de alguna manera tengo que pagar por esto y tengo un tiempo determinado para hacerlo. Tengo un tiempo determinado así que así que yo lo único que os pido es mirar los vídeos para hacer los miembros del canal de YouTube haceros aquí miembros o haceros lo que sea vale porque yo ahora mismo estoy abatido y hoy estoy jodido estoy abatido estoy roto es decir estoy contento de alguna manera sí porque por lo menos ya sea lo que me atengo pero obviamente estoy roto que van a salir y van a decir cualquier cosa se puede decir cualquier cosa sobre mí a mí he llegado hasta punto me da igual esto ya no es una pelea de si tú hiciste tú dijiste tú tal tú cual decían que se había puesto la pareja la nueva pareja de Yu-Gi había puesto un Tik Tok diciendo di la verdad di todo aquí no hay verdad aquí la única verdad es cuando mis hijos están totalmente decepcionados totalmente abatidos y totalmente indignados por esta situación porque no entienden no entienden que el dinero con su nueva pareja sea más importante que ellos no lo entienden no llegan a comprender que que el dinero y la nueva pareja ya para un crío es difícil entender los divorcios encima de sus propios hijos no lo entienden no lo van a entender y yo siempre digo lo mismo mejor no lo digo yo creo que se está callando un montón de cosas pero de verdad muchas gracias a todos los que habéis estado apoyando espero que no salgan conjeturas y mierdas aquí no hay conjeturas es decir se puede decir cualquier bueno yo creo que ya ya está claro lo que ha pasado aquí yo ya he dicho lo que opino sin conocer la versión de la mujer tampoco pero por lo que me dé la gana me parece una una buscavidas iba a decir una buscavidas ¿no? se dice una buscavidas una aprovechada y gente mala hay en todos lados un poco penséis es que las mujeres son siempre así no sé qué tantos mira gente mala hay en todos lados estoy seguro que vuestras madres no son nada pero bueno yo creo que había mucha gente que se esperaba bueno no es que se esperaba esto había mucha gente que a la mujer esa ya la veía como como lo que la veía y nada ya sabéis suscribiros al canal comentadme abajo y dadle un like dadle un like y nos vemos en el próximo vídeo venga chao chau chau